Buenas noches. La última vez que platiqué con Luis de Llano, querido Luis. Carlitos, gracias. Debe haber sido en alguno de los asaltos musicales para Viernes, pero también hablamos de tu libro Experiencias Pop. Expedientes Pop. Expedientes Pop. En que Luis de Llano, pues, recrea su vida, que está llena de anécdotas maravillosas y de maldades que han marcado la vida de muchísima gente. Por ejemplo, el Festival de Abándaro, que junto con mi querido Jaime Almeida, nuestro querido Jaime, y con otros dos cuates. Justino Compeano y el Negro López Negrete. Eso es. Entonces, convirtieron un espectáculo de carreras de autos o algo por el estilo en el Festival de Rock de Abándaro. Pero también Luis de Llano ha sido medular, como su padre en casi todo lo que llegó a saberse que hizo Televisa y que sigue haciendo. En el caso de su hijo, que tengo aquí enfrente, pues buena parte de los espectáculos artísticos, musicales de esa televisora. ¿Estoy bien? Estás correcto. Yo creo que tuve la suerte de estar en los sesentas, en los setentas, y en los ochentas, y en los noventas, en los cambios que en esos momentos la música hacía en la televisión, cuando la música tenía nombre y apellido. Bueno, pues el caso es que esta vez vamos a hablar de un libro delirante que se le ocurrió escribir a Luis de Llano, que se titula Crónicas del Mañana de Hoy. Hoy, el Orbix. Es el Orbix, pero trae las crónicas del mañana y del hoy. El Orbix es un pretexto, yo digo una paráfrasis de la nave aquella, de Cosmos y Carl Sagan, en que él recorría el universo. Y tú aquí te imaginas algo por el estilo, pero es una máquina que llevas dentro de ti, o que eres tú. Pues es una máquina, es como un videojuego, pero de vida juego, que tengo implantado en mí, y que de repente puedo yo viajar por el tiempo gracias a las aplicaciones tecnológicas del momento. Entonces el libro empieza cuando estoy cumpliendo 100 años, y estoy idéntico, porque la tecnología, la ciencia y la medicina ya permiten que no tengas achaques, que puedas vivir esa vida que tengas, porque ya todo de alguna forma ya está hecho de una manera, pero con una visión muy positiva. Estoy hablando de un futuro en mi vida, y en el futuro de México, muy positivo, ¿no? Como la gente imaginaría que estoy hablando de algo así apocalíptico. Amargoso. Con puras carcachas tiradas y animales corriendo por los lados. Sí, de cuando el futuro nos alcance. Yo creo que tenemos un futuro que tenemos que luchar por él, y es el que yo sueño. Porque el libro entero es un sueño, desde el primer capítulo. Un sueño tan, pues tan delirante, decía yo, que te hace ver, por ejemplo, a tu padre caminando por aquí cerca, en Campos Elíseos, en Polanco, y que se caiga un 8. A ver, cuéntanos esa parte. Bueno, yo quise que cada capítulo me acompañara un personaje importante de mi vida, o de lo que yo hubiera querido de él junto a mí. Entonces, empiezo el libro hablando acerca de cómo yo me meto a esta máquina y cómo yo empiezo a viajar por el tiempo. Y empiezo primero, porque era un poquito en Nueva York. De repente, en el estudio de los Mercury Players, con Orson Welles, cuando está haciendo el programa que ha causado una crisis espantosa. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Y lo veo dirigiendo. Y me enamoro de la forma en que este hombre gordo, con mangas de camisas, va dirigiendo. Esto que causó un escándalo espantoso. Pero de ahí me voy a otro momento y me voy a otro momento. Y llego al momento hasta México en la modernidad. Que estoy viendo los cambios que pasan cuando en los 50 y los 60 se empieza a cambiar México. Y, pues de repente estoy afuera del estudio de Ed Sullivan, que está presentando a los Beatles. Y me encuentro de repente yo en el ensayo general de los Beatles. Pero como yo estoy en forma, de alguna forma virtual, no estoy en forma física. Pues de repente George, Paul, Ringo y John platican. Y yo estoy metido en la mitad de la conversación. Entonces, todos los capítulos van cambiando según la era y la década y según el personaje. Pero decía yo que te topas también con tu papá. Sí, me topo con mi papá. El encuentro de Llano Palmer en Polanco. Por favor, platícanos en qué consiste ese encuentro con tu padre. El encuentro con mi padre es que mi padre murió a los 97 años. Pero todos los días caminaba desde Mariano Escobedo hasta la parte de Polanco, de acá donde están sus cafés, donde tenía su peña. Y se juntaban sus amigos. Se venía caminando 20 o 30 cuadras y luego se regresaba a veces en taxi caminando. Y en esas mañanas en que él ya tenía 90 años, o cuando ya al final de su vida, pues una mañana va caminando por ahí viendo cómo el señor Ebrard estaba destruyendo las calles. Ah, caray. ¿Era jefe de gobierno? Era jefe de gobierno. El canciller ahora. Bueno, se iban cambiando los tiempos, se iban cambiando las cosas. Marcelo, ya no le renueve su pasaporte. ¿Qué? Y se tropieza y se cae en un hoyo. En un hoyo que tú hace un rato al platicar contigo dijiste un hoyo negro. Y yo creo que sí. Fue como lo que sería un blackout completo. Sí, porque aquí viajas al futuro, al pasado. De repente él se cae en este hoyo negro, que es un hoyo de la calle, y dice me he muerto. Y en ese momento tiene un flashback de que está él en un cañón de antiaéreos luchando contra un avión Stuka, o a lo mejor era un Junker, o era un Junker, o era un... Y el bombardeo de arriba y él abajo tirándole, y de repente viene la metralla y... ¿En la guerra civil española? En la guerra civil española en el año 38. Y de ahí, de repente dicen, capitán, capitán, tiene usted sangre en la camisa. Y dice, me he muerto. Y se lo llevan, y todo el mundo se quiere ir con él, porque nadie quiere estar en la guerra. Y se salva y regresa. Y de repente, de todo este cambio, de repente él despierta y... Ya tiene bolita del atropellado, como pasa en México siempre. ¿Cómo está usted, señor? ¿Se siente bien? Yo no puedo participar, porque yo soy simplemente un testigo. Y dice, no, no, yo estoy perfecto. Y se empieza a limpiar el saco. Se para, recoge su puro. Dice, un militar español nunca muere más que parado. ¡Órale! Y así, entonces... Como los árboles, muere de pie. Muere de pie. Entonces yo de ahí, narro... Oye, la caída de tu padre como la de Cristo, sí sabes, allá en Avenida Juárez. En que se amontona la gente, lo ve atropellado. Y gritan, la cruz, la cruz, y se levanta, ha hecho la mocha. Y dice, no, ya no, ya no. No era la cruz roja, hombre. Otra vez no, decía. Pues sí. Pues mira qué bien sentido del humor le tienes tú. Tú con mi padre hubieras sido... Bueno, todas las tardes estarían tomando café. Pues yo tengo el gusto de haberlo tratado poco, pero lo traté con Vicente Leñero. Bueno, es que sí. De hecho, echamos a andar un proyecto que tenía sobre todo Vicente más elaborado. En que habría ahí el contenido de mis asuntos periodísticos. Y algunas otras cosas, si lo platicamos, entiendo, en un departamento que tenía la del Valle. Bueno, él tiene ese departamento, él vivió en muchas partes de México. Este último departamento es aquí en España. Bueno, yo no sé, en algún lado por ahí en el sur de la ciudad platicamos de esto. El caso es que conocí al padre de ese hombre. Pero, tu nuevo libro. El Orbix. El Orbix. Pues el Orbix es un clavado, verdaderamente una especie de manicomio aeroespacial. Tiene hasta su glosario al final, para explicar las frases de ahora que muchos no entendemos. ¿Cómo cuáles? Pues mira, si me permites, todas estas nuevas expresiones que existen como, por ejemplo, ahí te voy, la nube informática, el algoritmo, la nomofobia, que es la enfermedad que tenemos todos con los celulares, la adicción a los celulares, o todo lo que es el miedo digital, el ciberbullying, el ciberacoso. Así me voy hablando de todas estas cosas. Los hackers, los white hat hackers, los grey hat hackers, fueron todos los hackers que existen. Porque yo tengo la teoría de que la Tercera Guerra Mundial no será atómica, será cibernética. Órale. Cuando los ejércitos de hackers se apoderen de todas las máquinas y todo el rollo. Entonces, el primer... El mundo de Tron, ¿te acuerdas la película de Tron? La película de Tron, ¿cómo no? Todavía veo la segunda puesta de Tron, que hicieron una segunda división. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo es retro tu libro. Es retro. Aparentemente muy futurista, pero es retro. Porque me estoy siempre diciendo, ya, esto creo que... Mira, no puedo decir mentiras. Todo está basado en facts, como dicen, ¿no? Está existiendo esto. Todo lo tuve que investigar, retomar. Y lo que es la... Porque dicen ciencia ficción y ciencia fusión. ¿Qué es la ciencia fusión? La fantasía de la tecnología. Órale. Esa forma tienes que... Entonces hice capítulos de todo tipo. Tengo un capítulo maravilloso con Stephen Hawking, que me lo encuentro en la NASA y me suben a un Boeing 747, nos suben a 45 mil pies y se deja venir en picada hasta que en el momento perdemos la gravedad. Y el señor Hawking sale de su silla y se suelta y empieza a practicar conmigo. Te cuento algo de Hawking. Yo hubiera querido que me desarrollara en un pizarrón la ecuación de mi... Pues mi hipótesis cuántica de Fabiruchis, que te la contaré después de este programa. Bueno. Pero viste que presentaba muchos, muchos hematomas. Muchos. Y la gran duda cuántica era, ¿por qué? Si solo estaban dos. Dos, ni al de diez. En fin, ya te veré. Se murió Hawking si no me dio la ecuación. Pero dime una cosa. ¿Está Orbix a la venta ya? Está a la venta en todas las librerías. Fíjate que está diciendo tu atril. De prestigio y de desprestigio, si tú quieres llamar. También está el libro electrónico, que es lo que está muy de moda entre los chavos. Pero dime una. Te diré una cosa. Es un libro para todos. No es un libro para un público. Es para chavos, para chavas. Como digo ahí, para de alguna forma freaks, geeks, para mujeres, para hombres. Para muchos gobernantes, para muchos políticos, que creo que deben de leerlo, para hombres. Creo que es una... Oye, como diría Cachirulo, es para los niños, los papás de los niños, los papás de los papás de los niños. No, yo quise hacer un libro que realmente te entretenga y no sea una plática aburrida con términos que agarra cualquiera de cualquier enciclopedia, sino que quise cambiar el concepto. Ojalá lo podamos compartir. Además viene con algunos gráficos para tratar de comprender o racionalizar el delirio que constituye el Orbix. Lo más bonito es lo final, porque es el algoritmo del alma. El algoritmo del alma. Donde hablo yo de la oscuridad, de la parte clara, de la carta oscura, del Orbix. Y también, de alguna forma, de mí, mi forma, porque pienso hacer de esto un audiolibro. Pienso hacer de esto una serie que tú me vas a ayudar. Pienso hacer de esto la parte dos. No me voy a quedar nada más con uno. Yo espero que esta conversación la pueda usted ver como suele ocurrir con el asalto a la razón y con cualquier cosa que aparece en televisión. Y no haya sido un diálogo virtual con este tripulante de la autonave Orbix. Muchas gracias. Gracias, Luis de Llano. Gracias a ustedes. Busque el libro. Si no lo compra, róbeselo. Sabes que aquí se puede hacer todo, la impunidad, pero campea. No es delito grave o robarte el libro yo. No es delito grave. Todavía no es delito grave. Gracias a Luis de Llano, gracias a ustedes y buenas noches.